Bueno, miren, compañeros, para ser breve, porque veo que hay mucha gente y mucho bardo hoy, en primer lugar, yo voy a decir, a mí la carta me parece perfecta, yo la publicaría mañana, si se lo puede, en la máquina 12, así el señor Mañeto, que debe estar atado a tallero, sí ha atado a tallero. Bueno, además hay otra cosa, ya la presidenta lo dijo con todas las letras, cuando lo mataron a este hombre, porque sabemos que a Cristina, que están haciendo operaciones, las 24 horas del día, los 365 días del año, sin parar desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha, eso lo sabemos, añoran la dictadura, eso es lo que quieren, claramente quieren eso, y además, Cristina lo dijo con todas las letras, él tuvo la voz, perdón, tuvo el coraje que tuvo de tocar a los servicios que nadie se había atrevido, pero ella se atreve a todo, y además lo dijo cuando salió a Nisman, cuando estaba Nisman, que recién esa carta que mandó primero, dijo, la operación no era la denuncia, porque la denuncia era ridícula, la operación era la muerte del tipo, que en realidad que tiraron el muerto, y esto sabemos que estos tipos no se andan con chiquitas, estos quieren otros 30.000 desaparecidos, perdón. Ahora, yo hay una cosa que me pone, no sé si contento o no, pero yo digo, cuando yo vi que lo mataron a Nisman, yo siempre tengo feo que vamos a ganar, ¿no?, porque yo quiero la presi, y creo que se va a poner la pila, y si la historia existe, y yo creo que la historia existe, y que la historia argentina tiene una trayectoria, una línea histórica muy, muy democrática en sus bases, muy firme, y creo que eso es lo que nos ha salvado hasta ahora, esa trayectoria libertaria, democracia, que viene desde los niños, que de paso, que suelten en Grecia la no ciriza, hay que aplaudir a Grecia, el país que nos dio la democracia. Yo creo que cuando Cristina dijo que en realidad la operación era la muerte y era la muerte. Ahora, yo creo que si le tiraron un muerto es porque los tipos, cuando digo los tipos me refiero a los gorilas, bueno, no quiero abundar, ya sabemos todos, que saben que pierden. Porque los tipos, yo estoy segura, espero, que vamos a pasar el lampazo, la escoba, nos va a costar porque nos van a hacer de todo. Pero ellos están muy desesperados. Tirar un muerto así es porque ellos saben que Cristina puede ganar. Es decir, por eso se están juntando, me dijo alguien acá, la gorda carrió con el otro, bueno, están tratando de juntar toda la basura que Mañeto pueda para tirarnos así al muerto. Pero quédense tranquilos que Cristina, la presidenta, ya lo dijo ella, nosotros, dijo, ni un milímetro, nos vamos a mover. Y además lo dijo Néstor cuando dijo yo, para tener una generación diemada, no voy a dejar las convicciones en la puerta de la calle. Y aparte, acuérdense ahora, Cristina vino mucho con China. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el año 2004 Néstor fue a China? Las cargadas, las OE, las sonrisitas, las cosas que decían los medios hegemónicos. Bueno, chicos, esto es señal de que Mañeto está atado al carrero porque sabe que esta viene, 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 fina. Yo pienso que vamos a ganar y punto. Pero hay que poner un poquito de problema.